Hola chicos, matemáticas 36.1, bases numéricas y relaciones entre ellas. Vamos a hacer, según mi costumbre, una remontada desde nivel prácticamente cero. Bueno, prácticamente cero en matemáticas es que no sabían contar, pero en el espíritu del hombre ya había dos intenciones. La ponderación, es decir, ponderar, cuánto vale esto más que esto, que venía de la equiparación o de la comparación. Comparar el montón de leña que había en un sitio con el montonazo de leña. Eso no sólo ponderaba la cantidad, sino que comparaba. Y luego vino la cuantificación, es decir, el cuánto, cuánto hay aquí. El lenguaje, pues bueno, se ocupan de ello los determinantes, en concreto los indefinidos. Mucha leña, más leña, los interrogativos, cuánta leña, exclamativos, cuánta leña, poca leña, etc. Mucha, poco, más, menos, etc. Luego los adverbios, hechos en el, que claro ya van añadidos a los adjetivos o a los verbos, pero que también cuantificaban. Ahí tenemos los adverbios de cantidad. Pero viene el matemático, que al fin y al cabo fue una evolución, una rama del lenguaje. La matemática, sí, una rama del lenguaje. Y se le ocurre hacer correspondencias. Es decir, hace correspondencia ¿de qué? De unos objetos reales, que son boas, piedras, a una idea. A una idea. De lo real, hace aplicaciones a lo virtual. Esta idea, que surge de hacer correspondencias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 1. De hacer correspondencias biunívocas. Es decir, que son aplicaciones a la directa y a la inversa. y de aquí le surge una idea la idea de el 6 que será común para 6 bolas para 6 palos, para 6 reyes, para 6 elefantes y así va teniendo la idea de el 1 que para él podría ser otra cosa no escribirse con la 1, con la N, con la O pero era el 1 que al principio de matemática los pasaron por un palote eso es acudo lo mal 2, lo mal 3, lo mal 4, lo mal 5, lo mal 7 y entonces de ahí viene luego una vez tenido este conjunto de N, de números a los que en principio empezó a representar por esos símbolos que han acabado históricamente los más usados y los más famosos en nuestra cultura occidental pues son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera cuando tuvo que hacer signos estos signos que tienen cada uno su historia llegó un momento en el que dijo oye vale no hagamos más porque va a ser un sistema muy engorroso entonces ¿a cuántos signos se detuvieron y dijeron ahora hay que inventar otra cosa? ya no podemos seguir inventando signos diferentes ¿eh? porque aquí ya habrías encontrado pues qué sé yo este signo este signo bueno que no es el que me ha salido el 8 sin querer pero imagínate que hubiera sido este otro signo este otro signo este qué sé yo signo signos diferentes que serían sustitutivos pues de nuestro 10 el 11 el 12 etcétera ¿eh? pero ellos dijeron no, no tantos no vamos a coger 10 ¿por qué? porque 10 son los números de la mano etcétera etcétera y esos números fueron el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que llegando hasta el 9 no obstante si nos cuesta son 10 porque hay que agregar el 0 por eso siempre que utilicemos 10 signos es que estaremos numerando fabricando ¿eh? en base 10 y ahora vamos a fabricar cantidades vino una vez que ya teníamos los símbolos elegidos se pusieron a fabricar cantidades cuando llegan al contar una bola dos bolas tres bolas hasta nueve bolas no hay problema pero a las nueve bolas ya no hay más signos había que repetir signos y entonces fue cuando seguramente los mesopotámicos en sus medios y compañía y en varios encontraron la estrategia del valor posicional es decir que según la posición de un símbolo este 2 este 2 este 2 este 2 ¿eh? en base 10 estamos hablando no valía ser lo mismo este 2 que este 2 que este 2 que este 2 entonces dijimos si es en el primer orden pues vale cada uno de estos vale una unidad pero si es en este orden entonces cada uno de estos vale ya una vez la base es decir un paquete de 10 esto es empaquetar ¿eh? aquí estaban las piezas sueltas aquí están los dos paquetes de 10 aquí estarían los dos paquetes de 10 por 10 es decir de 100 y aquí estarían los dos paquetes de 10 por 10 por 10 es decir de 1000 por eso a esto como son de 10 los llamamos decenas a esto como son de 100 los llamamos centenas y a esto como son de 1000 lo llamamos unidades de 1000 y así sucesivamente sucesivamente a estos lugares se les llama órdenes cada 3 órdenes constituyen una clase y cada 2 clases constituyen un periodo y esto sería la parte entera luego me diría la parte de trozos la parte fraccionada ¿eh? que nosotros en base 10 la solemos llamar parte decimal ¿eh? porque alude a que son fracciones con denominador múltiplo de 10 es decir son o décimas o son centésimas claro que las expresamos así y las expresamos así pero al ser de denominador de de múltiplos de 10 los llamamos decimales pero nosotros ahora para no confundirnos con lo que es base decimal es decir con 10 signos para distinguirlo de lo que es de base 2 es decir con solo 2 signos que también va a haber parte fraccionada fraccionaria en las en las cantidades binarias de base 2 es decir solo con 2 signos entonces llamaremos a estos fraccionarios ¿qué significaría por ejemplo una cantidad construida que esto ya lo sabes tú construida en base 10 y que te dijeran que es la cantidad 4, 3, 2, 1 o vamos a poner 5 que está en base 10 pues tú dices tengo que ir como en cada entre cada orden siempre está implícito o elíptico el signo más significa que hay que calcular los valores no absolutos el valor absoluto del 5 es 5 esté donde esté el valor absoluto del 3 es 3 esté donde esté no sino el valor relativo el valor relacionado con qué relacionado con su posición que por eso también se le llama valor posicional o valor relativo entonces los valores relativos o posicionales serían del 5 5 del 2 2 veces la base del 3 2 veces la base al cuadrado que eso es una potencia porque cuando un número se mete dentro de sí mismo se vuelve un narciso y dice solo voy a trabajar conmigo mismo dentro del campo de la multiplicación entonces si yo me multiplico 3 veces querré que se diga para no escribir con tanta tiza querré que se diga que el 8 está multiplicado por sí mismo 3 veces porque luego tú sabes que sería denominado 8 a la tercera potencia o 8 al cubo y de ahí vienen las potencias las potencias que serían que serían 8 al cubo 8 al cuadrado 8 a la 1 es decir mira 3, 2, 1 ¿qué vendría ahora? 8 a la 0 y luego si cogemos este exponente y lo aplicamos al conjunto de enteros pues nos darían los negativos 8 a la menos 1 8 a la menos 2 8 a la menos 3 oiga y entonces ¿cuál sería el valor el valor de estas cantidades? pues esto sería 8 por 8 64 y por 8 pues mira 200 o 300 y bico y esa sería esta cantidad 8 al cuadrado sería 64 8 a la 1 sería 8 8 a la 0 vamos a dejarlo ahí 8 a la menos 1 sería 1 partido por 8 es decir el inverso el 8 a la menos 2 sería 1 partido por 8 a la 2 8 a la menos 3 sería 1 partido por 8 a la 3 es decir ¿qué significa el signo negativo? el inverso de su correspondiente potencia correspondiente positivo ¿qué puedo yo poner del 8 a la menos 17? pues es 1 partido por 8 a la 17 en realidad las potencias no son un axioma son una conveniencia es decir algo que los matemáticos hicieron inventaron porque les iba muy bien para sus cálculos entonces cuando llega un momento y dice ¿y qué valor va a tener 8 a la 0? pues mira si dividimos potencias que sería 8 a la 3 partido por 8 a la 5 sabemos que sería 8 por 8 por 8 partido por 8 por 8 por 8 por 8 con lo cual simplificando que quedaría 1 partido por 8 a la 2 hombre que curioso mira 3 5 y aquí ha salido 2 que es la diferencia del 5 menos 3 muy bien y si aquí hubiera sido a la 7 ¿qué habría salido aquí? aquí habría salido 8 a la 4 o sea la diferencia 7 a la 3 entonces ellos dicen pues vamos a hacer que cuando sea 8 a la 7 partido que entre 8 a la 7 sea igual a 8 a la 0 es decir al estar los exponentes 7 menos 7 0 8 a la 0 oiga pero es que eso por definición una cosa entre sí misma es 1 y entonces han dicho vale pues 8 a la 0 que sea igual a 1 oiga pero y esto es lo mismo vale para cualquier potencia es decir que si es 6 a la 7 partido por 6 a la 7 sería igual a 6 a la 0 igual a 6 a la 1 igual a 1 sí sí ah pues entonces de ahí se llega a la conveniencia de que cualquier número el número que se lo que tiene la gana el 1823 elevado a la 0 sería 1 ¿por qué? porque aquí estamos viendo el 1823 partido por el 1823 sería a la 1 y a la 1 1 menos 1 a la 0 pues sería pues 623 a la 0 igual a 1 bien eso ha sido un pequeño resumen y recorrido de las potencias para que podamos utilizarlas ahora en los traspasos de numeración estábamos poniendo esta cantidad habíamos dicho que no lo mismo su valor absoluto de los números que su valor relativo y estábamos buscando el valor relativo de estas cifras el de 5 5 por 1 o por 10 a la 0 porque ahora ya sabemos que 10 a la 0 es 1 ¿eh? pues sería 5 por 1 5 el 2 por 10 a la 1 2 por 10 20 que vamos acumulando aquí para luego juntarlos más, 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 más ¿eh? 2 10 a la 2 10 por 10 100 100 por 3 300 por 10 a la 3 10 por 10 por 10 1000 1000 por 4 4000 al sumar nos quedamos el 5 el 2 el 3 y el 4 y al nombrarlo en realidad lo que estamos haciendo es remontar esta apuesta de abajo arriba y decimos 4300 4300 25 4300 25 4300 25 que es lo que hacemos que al mismo tiempo descomponer un número como lo hemos hecho nosotros se dice que es descomponerlo por su nombre por varios nombres por polinombre polinomia o descomposición polinomica esta es la descomposición polinomica de un número le hemos descompuesto en sus varios nombres en el nombre 4000 en el nombre 300 el nombre 20 tiene el nombre 5 4325 bien descomponer ahora si tuviera ese número tuviera fracciones es decir tuviera parte fraccionaria lo mismo internacionalmente se coge la coma o un punto porque los ordenadores han determinado el punto por encima del signo de la coma para separar la parte entera de la parte fraccionaria ¿qué significaría que aquí tuviéramos un 6 y que aquí tuviéramos por ejemplo un 8? pues significaría que este 6 sería 6 por 10 a la menos 1 es decir 6 por 1 partido por 10 que eso es 10 a la menos 1 esto sería igual a 6 décimas que representado el solito el solito tendríamos que poner así tu parte entera es 0 y tu vales 6 en el primer orden después de la coma ¿y cómo te llamamos? pues en vez de llamarte 6 décimas te cambiamos el sexo y decimos te llamas 6 décimas entonces 6 décimas ¿y tú quién eres? pues tú eres 8 ¿tú quién eres? me refiero a tu valor negativo tu valor posicional pues tú eres 8 por 10 a la menos 2 es decir 8 por 10 a la menos 2 que es 1 partido por 10 a la 2 que es 100 es decir 8 partido por 100 en fracción femenino 8 centésimas perdón 8 centésimos masculino sin embargo en decimales le llamaríamos el 0,08 8 centésimas y juntas si lo leemos en un solo golpe pues diríamos que son 68 que nos dirigimos al puesto último nombrado 68 centésimas si fuera 685 milésimas y así sucesivamente bueno ya hemos visto como han nacido las cantidades y lo hemos aplicado todo con 10 signos es decir nos movemos en base decimal la base decimal se ha impuesto en el mundo ¿eh? y entonces la cogemos ya para todo es el paradigma donde van a parar todas las bases y cuando queramos pasar de base a base la base decimal 10 dice bueno oye pues pasad a través de mí porque yo soy la que con la que tenéis más práctica ¿eh? entonces si quisiéramos pasar de base 2 a base 5 pues lo que haremos por utilidad será pasar a base 10 y de 10 pasar a base 5 y vamos a empezar ya con los traspasos vamos a empezar con traspasos de enteros solo de cantidades enteras ejemplo vamos a coger el 35 que está escrito en base 10 y nos dice traspas en base 10 que se lo voy a poner así y traspásalo a base 2 bueno pues entonces se hace de la siguiente manera aunque metodológicamente didácticamente proponen varios sistemas a mí me parece este de los más fáciles 35 entre 2 dividimos 1 por 2 es 2 por 3 es 1 7 por 2 es 14 es 15 1 tenemos que dejar bien bonito el resto porque va a ser decisivo este cociente que ha salido volvemos a dividirlo entre 2 y 17 entre 2 8 por 2 16 a 17 1 otra vez entre 2 4 por 2 8 al 8 0 otra vez entre 2 2 por 2 4 al 4 0 otra vez entre 2 a 1 2 2 a 2 0 y cuando obtengamos ya un cociente inferior a la base que la base es 2 ya nos detenemos pues mira si pasas por aquí ahora una especie de dron y les vas saludando a todos los del fondo bien tocando los a todos pones esta expresión empezando así empezando por aquí por el último que es un cociente todos los demás son restos último cociente resto 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 ponemos y decimos pero aquí el 1 el 0 el 0 el 0 el 1 y el 1 este sería el número en base 2 igual al 35 en base 10 ¿cómo demostrarlo? bueno pues ahora vamos a hacer el paso contrario cogeremos este que no podremos leerlo como 100.000 porque claro esto no es de 100 ni esto sería una clase de 1000 se leería 1 0 0 0 1 1 o sea enumerando o sea dictando dictando bien pues cogemos este y diríamos 1 0 0 0 1 1 son órdenes y todos enteros ¿en qué base están? ¿en base 2? pues vale ¿cuánto vale este? pues este vale una vez la base a la 0 este vale una vez la base a la 1 es decir que hay que multiplicar en medio este vale 0 veces pero bueno ¿0 veces qué? pues 0 veces la base a la 2 este vale 0 veces la base a la 3 este 0 veces la base a la 4 y este 0 veces la base a la 5 base a la 5 vamos a ver ahora sus valores posicionales valores absolutos sobre 2 el que es 1 es 1 toda la vida y el que es 0 es 0 toda la vida pero valores posicionales o relativos son los siguientes 1 por 2 a la 0 pero 2 a la 0 es 1 1 por 1 es 1 siguiente 1 2 a la 1 2 2 por 1 es 2 más 2 recuerda que siempre hay más 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 es un conjunto de empaquetamiento paquetes grandes junto a paquetes cada vez más pequeños este 0 por 2 al cuadrado lo que sea 0 0 por 2 al cubo 0 0 por 2 a la cuarta 0 y 1 por 2 a la quinta 2 a la quinta es 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 1 por 32 es 30 y 2 si sumamos esto nos debería ya el valor de la cantidad en base 10 1 y los 3 y los 5 y 3 acabamos de convertir de base 2 a base 10 ya hemos hecho paso de 10 a 2 y paso de 2 a 10 lo hemos hecho con el mismo número porque así de paso nos ha servido de verificación bien el siguiente cosa que haremos pues traspasos de decimales o si quieres podemos hacer otro traspasito antes entre enteros y ya no cogeremos la base 2 oiga ¿por qué se mañan con la base 2? porque en los aparatos electrónicos de computación hasta ahora antes de que se haya inventado o se esté inventando en estos momentos la cuántica la computación cuántica la computación hasta ahora solo tenía dos pasos es decir dos modalidades dos cosas diferenciadas o pasa la corriente o no pasa ¿eh? solo había esas dos modalidades esto es claro solo necesitábamos dos signos dos signos para contar las cosas para contabilizar para computar cosas serían exclusivamente los dos primeros signos y por eso cogemos el 0 y el 1 oiga ¿y no se podían haber cogido otros dos números o letras que siguen la A y la B? también siempre que tú digas al principio oiga para mí la A es la ausencia es decir 0 y la 1 es la presencia digo perdón y la B es la presencia es decir el 1 bueno ya está también Madrid vamos a ir con los decimales que siguen el número el número por ejemplo el 125 perdón 125 milésimas para pasarlo a binario que sabe más de 10 esto ¿eh? para pasarlo a base 2 así como en el paso de enteros íbamos dividiendo entre 2 entre 2 es decir entre la base entre la base entre la base entre la base ahora con los decimales por ser los inversos de las bases que aquí era 10 a la 0 10 a la 1 aquí 10 a la menos 1 10 a la 2 10 a la menos 2 que es el inverso el 1 del otro pues se fabrican o se construye a base del proceso contrario ¿vale? que es multiplicar por 2 acuérdate multiplicar por la base entonces tú coges al 0 125 lo multiplicas por 2 y dices 2 por 5 10 2 por 2 4 y la 5 2 por 1 es 2 y 2 por 0 es 0 bien y aquí de este resultado te fijas solamente en la parte décima y dices ven para aquí y devuelves aquí 0 200 50 y lo vuelves a multiplicar por 2 y es 2 por 0 es 0 2 por 5 10 2 por 2 4 y 1 5 y es 0 coges solamente los decimales y los pasas aquí y dices 0 500 por 2 igual 2 por 0 es 0 2 por 0 es 0 2 por 5 10 oiga ya no tengo decimales quiere que nos pase mira estarías toda la vida diciendo 0 0 por 2 0 0 por 2 0 0 por 2 0 es decir que huelga ya ya se ha acabado en cuanto te aparezca decimales 0 es que ya has acabado oiga y donde está el número binario resultante pues muy fácil mira los enteros que te han salido aquí además pones 0 ven hacia abajo pues si tu coges el 0 el 0 y el 1 mira el 0 bueno esto para decir que son decimales y ahora pones 0 0 1 esto es esto en base 2 o sea el 0,001 es la 125 milésimas en base 10 vamos a verificarlo vamos a comprobarlo si porque no esto el valor posicional de la cifra que hubiera aquí al ser 0 pero podía ser el 1 será multiplicado por el inverso de la base a la 1 el 2 a la 1 es 2 es decir por un medio un medio por 0 es 0 esto sería 1 partido por 2 al cuadrado y multiplicado por este es 0 pero también podría ser 1 0 por un cuarto que sería 1 2 por 2 4 1 por un cuarto sería también 0 y vamos a ver este porque este va a ser 1 partido por 2 al cubo 2 al cubo es 8 es decir que es 1 octavo por 1 1 octavo por 1 es 1 octavo sumando estas cantidades dan 1 1 octavo pero si nos conviene y si que nos conviene ponerlo en forma de decimales a ver no de números decimales porque son finales pero bueno si que lo estamos pasando también a base decimal coincide pero vamos no mezclemos acuérdate el llamar a esta parte de aquí que le llamaríamos fraccionaria con llamar decimal a un número que está en base 10 entonces cogemos el 1 entre 8 vamos a ver que es 1 entre 8 1 entre 8 no cabe a 0 pongo el 0 1 por 8 es 8 a y2 bajo otro 0 2 por 8 es 16 a 24 bajo otro 0 40 entre 8 a 5 y ya no continuamos porque se ha acabado el resto 0 que nos ha salido 0 125 o sea que 1 octavo es 0 perdón 125 en base 10 hemos hecho la triple o el doble paso de decimal a binario que lo hemos hecho así de decimal a binario y de binario otra vez a decimal 125 milésimas igual a esta expresión en binario vuelve a salir otra vez un octavo o lo que es lo mismo 125 milésimas en decimal otro por coger otro ejemplo diferente pues que sea el 0 80 el 80 centésimas cortar o agrupar las cosas de 10 en 10 no siempre va a coincidir con cortar esas mismas cosas de 2 en 2 que sería el binario como yo le decía en clase el sistema decimal parte todo con un cuchillo que de cada tajo hace 10 partes o sea como un cuchillo que tuviera 9 hojas y al hacer así sobre una barra de regalizos sobre un pastel te queda dividido en 10 partes que luego a cada parte con otro cuchillito también más pequeño pero también con 9 hojitas te lo partirá en 10 y luego otro y te lo partirá cada 12 en 10 cada 12 en 10 eso sería el cuchillo decimal el cuchillo binario sería el cuchillo normal que coge una cosa y la parte en 2 luego a esta parte la cogería y la volvería a partir en 2 eso sería el sistema binario bueno pues cuando tú cortas algo con el cuchillo decimal es decir construyes una cantidad que pasa 10 y la quieres igualar hacerla corresponder esos mismos trozos grandes ahora todo partido en trozos pequeñitos que a los paquetes antes tenían de 10 en 10 y ahora es de 2 en 2 en más e2 pues a veces no coincide es decir no hay una igualdad total y decimos hombre no es igual pero se parece mucho es decir es lo más parecido bien bien pues esto es lo que nos va a pasar cuando pasemos decimales a binarios con el número vamos a ver con el número 80 centésimas y como comprenderás ya lo tengo preparado porque si no sería difícil cará la primera con 1 que me con el 080 según hemos explicado que está en base 10 se coge y se hace lo siguiente 080 por 2 1 60 vale coges la parte decimal y la traes aquí y dices 060 por 2 1 20 coges la parte decimal la traes aquí y dices eh 20 020 por 2 040 coges la parte decimal la traes aquí 040 por 2 080 la parte decimal la traes aquí 060 por 2 1 60 sigo 060 por 2 y tú dices profe que ya lo tiene hasta arriba mire lo tiene aquí lo tiene aquí que le va a dar lo mismo entonces a partir de ahí se le van a repetir todo esto igual que es lo que se repetirá pues se repetirá este primero eh 060 porque te va a dar 1,20 0 0 1 0 es decir que hay un periodo en cuanto hemos visto que hay 080 es 080 por 2 pero 80 por 2 es que todo esto se vaya a repetir es decir que tendríamos que poner que 080 es cogiendo los enteros 1 1 0 0 y 1 que es el último que se ha repetido eh 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 ese sería el periodo seguro que si hacemos esto nos va a dar el 080 vamos a hacerlo y como seguiría o sea esto habría que ponerlo así perdón eh porque son decimales 0 1 1 0 0 0 1 y pones aquí un artito diciendo y esto es un periodo que se va a seguir repitiendo aquí vendría otra vez el 11 001 11 001 11 001 11 001 vamos a ver si efectivamente esto es las 80 centésimas cogemos vamos a buscar el valor posicional en base 2 de esos números y vamos a poner este 1 este 1 sería por 1 partido por la base es decir 1 por 1 medio 1 medio este 1 sería 1 partido por el cuadrado de la base es decir 1 cuarto por 1 sería 1 cuarto este 0 por 1 partido por 2 al cubo este 0 por 1 partido por 2 a la cuarta y este 1 por 2 la base a la 1 quinto que he hecho yo no es 1 partido por 2 a la 5 2 a la 5 es 32 es decir que sería 1 32 si sumamos estos valores absolutos encontrados un medio más un cuarto más un 32 hago no nos dará exactamente el 080 porque no va a ser exacto ya que esto es periódico y no se acabaría nunca pero nos va a dar una cosa muy aproximada vamos a ver que nos daría común denominador bueno o si no vamos haciéndolo ya a a fracciones un medio es 0,5 un cuarto uno entre cuatro es 0,25 un treinta y dosavos es 1 partido entre 32 0, 0, a 3 3 por 2 6 a 10 4 3 por 3 no viene a 10 a 10 0 va por 0 a 1 etc etc es decir 0,031 y aquí vendría luego el 1 64 etc etc que irían añadiendo pero cada vez ya menos valor de momento tendríamos un 1 5 y 3 8 1 y 5 6 perdón que no me llevo ninguna 5 y 2 7 o sea que tendría 781 milésimas que no son las 80 centésimas para las 80 centésimas faltarían 9 milésimas que añadir a esto ¿dónde están esas 9 milésimas que faltan? esas 9 milésimas que faltan están aquí entonces no pondríamos el signo igual bueno si ponemos el periódico sí ahora si no queremos poner el periódico y nos limitamos nos han dicho oye danos el número 80 convertido en binario con una aproximación ¿eh? de 5 dígitos 1, 2, 3, 4, 5 pondríamos estos pero entonces al quitar esta parte la coletilla el rabito ya no podríamos decir que es igual tendríamos que decir es tendente a semejante a lo más parecido a 0 80 en fin y ya solo por curiosidad pues mira puedes hacer de esta manera no sé yo el 0 72 que lo vas haciendo va multiplicando por 2 coge los decimales pam 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 te da un periodo ¿eh? de 20 cifras o sea 20 cifras ¿eh? que sería que sería pues el 1 el 1 el 0 el 1 0 0 1 pam 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 20 cifras y luego empiezan otra vez a repetirse y esta expresión binaria sería el 0 72 el 0 42 lo mismo me dio un periodo de 17 cifras y a la 18 ya salía repetida de nuevo ¿eh? bueno y ahora ya solo vamos a hacer como prueba final pues simultáneamente al mismo tiempo un entero con decimales lo vamos a pasar de 10 a binaria ¿eh? y luego de binaria a decimal para pasar de 10 a binaria no hay problemas siempre daría exacto a ver no de 10 a binaria no bueno vamos a ver yo he cogido por ejemplo aquí el 14 enteros con 75 entonces para pasar esto que está en base 10 a la seminaria empiezo haciendo primero los enteros cojo el 14 y lo hago por el método de sucesivas divisiones entre 2 a 7 0 entre 2 a 3 1 entre 2 a 1 1 y ya está o sea ¿quién es? pasas el dron y es el 1 1 1 0 o sea este es el 1 1 1 0 en base 2 ya tengo el número entero pero ahora faltaría la parte decimal y la parte decimal es coger el 075 lo desenganchamos totalmente del entero y vamos a nuestro sistema de traspaso binario para los decimales multiplicamos por 2 tendríamos el 1 1 50 cogemos el 50 0 50 lo multiplicamos por 2 y obtenemos el 1 0 al tener 0 ya se ha acabado porque daría ya todos ceros o sea que los enteros de estos resultados son los dígitos binarios y empezando de arriba abajo el 1 y el 1 el 1 y el 1 señores el 14,75 en base 10 es esta expresión en base binaria y para comprobar que funciona el sistema y que no nos hemos equivocado que si nos hemos equivocado pues no nos dará igual vamos a pasar ahora al revés cogeremos la expresión binaria 1 1 1 0 como 1 1 y sacaremos sus valores posicionales empezamos por bueno nos ponemos aquí abiertos 0 por 2 a la 0 por 2 a la 1 por 2 a la 2 por 2 a la 3 por 2 a la menos 1 y por 2 a la menos 2 empezamos por el grande venga 2 al cubo que es 8 8 por 1 8 el siguiente 2 al cuadrado 4 4 por 1 4 2 a la 1 2 2 por 1 2 0 por 2 a la 0 que es 1 0 por 1 0 1 por el inverso de 2 a la 1 perdón de 2 el inverso de esto que sería 1 medio 1 por 1 medio 1 medio y aquí esto que sería 1 partido por 4 es decir 1 partido por 2 al cuadrado 1 por 1 cuarto 1 cuarto 1 cuarto los traspasamos aquí hasta otra columna ¿para qué? para poner estos en forma decimal 1 medio en forma decimal es 0 50 y 1 cuarto en forma decimal es 0 25 si sumamos aquí obtendremos la expresión decimal 8 8 y 8 y 16 perdón anda mira tú que traspaso el 4 8 y 4 12 y 2 14 que primero debería haber sumado esto pero bueno 5 es 5 2 y 5 es 7 y como no arrastraba ninguna que me llevaba el 14 estaba dispuesto que ha dado 14 con 75 bueno yo creo que hemos hecho un repasillo un poco rápido quizás pero bueno un poco rápido tiene solución cuestión de dar un poquito marcha atrás y volverlo a mirar otra vez lo que pasa es que yo a veces tengo la espada de Damocles del tiempo encima que si el vídeo es muy largo les aburro bueno hasta luego chicos